en este caso lo que vamos a hacer es esta imagen la vamos a dividir en tres secciones para hacer un slider en instagram como tal o colocarlo como fit entonces necesitamos dividir esta imagen en tres partes eso lo hacen aplicaciones pero también lo puedo realizar en photoshop entonces en este caso en photoshop yo sé que un fit normal es de 1080 x 1080 pero como quiero dividir la imagen en tres secciones entonces lo que yo voy a hacer es coger 1080 lo multiplicó por las tres fotos y me da 3.240 en este caso colocó 3.240 como tal ahora necesito dividir las fotos las columnas donde va a estar cada foto entonces para eso en la herramienta de recortar tenemos la herramienta de seleccionar sector hago clic derecho y le digo dividir sector el inmediatamente está en tres pero normalmente está en uno o en dos cierto entonces yo le digo dos en este caso pues son tres fotografías y le digo ok listo entonces cada fotografía va a quedar en un cuadro lo que yo voy a hacer ahora es traer una foto que debe tener una muy buena resolución como tal y la parte que yo quiero encajar entonces esta fotografía va a quedar encajada en tres partes en la una parte de la cámara la parte del enfoque y los pájaros como tal si yo quiero subir estas tres imágenes o la quiero subir en una especie de slider entonces en este momento le digo archivo guardar para web le voy a decir dónde lo desea guardar en este caso muy para escritorio tengo una carpeta que se llama prueba y le digo guarda ok entonces en este momento si yo me voy para escritorio me voy para la carpeta prueba a ver dónde lo encontramos por acá no lo encuentro será que la grabé en otra parte acá está pero cierto entonces en esta prueba como tal aquí quedan mis fotos divididas en tres secciones listas para subir a las redes sociales una dos tres ya o nosotros decidimos si la queremos hacer en un feed o la queremos hacer una especie de slider pero tengo mis tres fotos divididas y lo hice muy sencillo con photoshop pasos a hacer entonces tienen en cuenta la medida cuántas fotos voy a realizar en este caso por ejemplo si quisiera dos entonces lo que yo voy a hacer es coger en este caso 1080 lo multiplicó por dos y me da 2160 entonces archivo nuevo 1080 y aquí da 2160 ok aquí vengo otra vez a la herramienta le digo que quiero divines el torno 3 lo quiero en 2 listo vengo para pegar la foto como tal y aquí quiero solamente dos partes entonces en este caso pues yo decido qué parte quiero en la fotografía aquí tengo como la voy a dividir y en este caso pues yo voy a eliminar estas tres fotos que voy a exportar las otras dos y lo que voy a hacer es archivo guardar para web le digo que lo deseo guardar aquí me va a decir que si en esta carpeta de prueba si en esta carpeta de prueba ok entonces aquí ya me quedan divididas me quedan dos fotografías una y dos para ya subir a las redes sociales